Se da la partida de la sexta del programa clásico Galeno. Va saliendo Don Humbert a tomar la punta. De inmediato Papachocho del tercero pasa al segundo, iguala y domina y quedó en la punta. Papachocho adelante sacó dos cuerpos. Segundo quedó Wicked Crane. Tercero Proven. En el cuarto lugar Don Humbert. Luego Danis Story. A continuación han dejado a Baco, Gran Tori. Van llegando a la altura de los últimos 1.300 metros. En la punta Papachocho. Lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Wicked Crane. Tercero por fuera Proven. En el cuarto lugar lo viene haciendo Don Humbert. Quinto Danis Story. En el sexto lugar Baco. De colero Gran Tori. Van llegando a la altura de los 900. Papachocho en punta. Mantiene cuerpo y medio de ventaja. Segundo Wicked Crane. En el tercer lugar por fuera quedó Don Humbert. En la baranda Proven. A dos cuerpos Danis Story. A un cuerpo pegadito a los palos Baco. De colero castigado Gran Tori. Van llegando así a la altura de los últimos 600. Con Papachocho en punta. Mantiene un cuerpo sobre Wicked Crane. Mejora Danis Story. Pasa al tercer lugar. Recta final de la sexta del programa. El clásico Galeno. Apareció Wicked Crane. Papachocho peleando la punta. Por dentro lo hace Proven. Luego Danis Story. Don Humbert. En los últimos 300. Wicked Crane alcanza y domina. Wicked Crane va sacando medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar Proven. En el tercer puesto por fuera Danis Story con Don Humbert. En los últimos 100. Wicked Crane en la punta. Wicked Crane dos cuerpos de ventaja. Danis Story pasa al segundo lugar. Wicked Crane primero y llegaron. Segundo Danis Story. Tercero Proven. El cuarto puesto para Don Humbert. Luego Baco. Papachocho y Grantori. Gana la sexta del programa el clásico Galeno. El número uno Wicked Crane. Con la monta del jinete Víctor Salazar.